¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Dai con bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vengo a compartir las novedades sobre sus artistas favoritos. Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. Les quiero compartir un tema desde Chiapas, México. Son artistas que recién están generando contenido y le están metiendo ganas. Así que si alguno de ustedes desea mirar su trabajo, les dejaré todos sus datos aquí en la descripción para que lo vayan a chequear y poder ayudarlos. Así es gente, el beef se terminó y ya está todo tranquilo, pero lastimosamente un par de cosas ya no se pueden arreglar. Esperemos que la escena no vuelva a tener este tipo de bajones, porque como ustedes saben, no es para nada bueno que miren a los artistas argentinos como parte de una película. Pero ya dejemos en paz ese tema. Hoy lo que les vengo a contar es algo que desde hace tiempo me llenaba de dudas y realmente no podía asegurarlo. Un suscriptor en una ocasión me realizó un comentario diciéndome que las cosas entre Código y Duki no estaban bien. Esa era una razón por la cual no nos veíamos juntos. Pero para ese entonces solo era un rumor ya que no había nada que lo aseguraba. Hasta hace muy poco que Duki durante un stream habló sobre Código. A continuación les dejó el video para que se saquen de dudas. Con Código pasó de Código a Código. No hay coincidencias, ¿entendés? Alguien que está hace años en la cultura, conoce a todo el mundo, pasó por todas las ranchadas y al final termina siempre solo, es por algo. Yo creo que Código tiene algunas cosas internas que tiene que resolver y el día que las resuelva, cuando yo empecé, yo pensé que él iba a romper todas, pero no sé, no sabe escribir, se atascó, ¿entendés? Y de repente improvisando hace cosas increíbles que nunca había nadie hacer. Es una locura. Por otro lado les vengo a contar que el videoclip oficial de C90 Remix ya está en camino y saldrá a la calle este 18 de diciembre. Como ustedes saben ya se filtró el tema completo por todos lados, pero el videoclip se ve que viene brutal. Tenemos la participación de Neo Pistea, Trueno, Babi y por supuesto John C. Se espera un videoclip con mucha calidad y esperemos que llene nuestras expectativas. Otro tema que de igual manera ya está filtrado por todos lados es Hielo de Duki con Obi One Shot. Para quien ya lo escuchó sabrá que es uno de los mejores temas y hace poco se nos mostró que lo más pronto posible se grabará el videoclip para que ese tema salga de una vez a la calle oficialmente. Así es, contalao, bacho. Quiero un charado para el Odi, que vayan todos a Instagram de Odi, que lo plaguene, que le damos acá a Lila, Juan Duco. Así es, señor, que les pido molir un saludo y listo. Ya está ahí. Vengo de la era del diálogo, pero no me... Buena, loco, ¿cómo es? Ahora lo que... Vamos a hacer la corta. Ahora tienen que ir todos al Instagram de Yesan y decirle, Yesan, terminate el vid, así hacen el video los pibes. Dale, obvio, vamos a pudrirse el Yesan así, termina el vid, sacamos el hielo esta semana, loco. Tú con la puta madre me estás volviendo loco por el tema de hielo. La gente está como loca, vamos a sacar ese temón con video. Por favor, mándenle ahí, molétenlo al Yesan para que produzca el temón, dale, que esa bomba tiene que salir pronto, es. Así que estas son las novedades que por el momento tenemos. La verdad es que estos dos últimos días me perdí de las redes sociales, así que ando un poco desactualizado con la información. Y si no es mucha molestia, déjenme aquí en los comentarios las cosas que me perdí para estar en la misma línea que ustedes. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.